Muy buenos días, soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús y hoy les propongo reflexionar sobre el profeta Isaías, capítulo 62, versículo 3, que dice así Y serás corona de gloria en la mano de Dios y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. En medio de la oscuridad surge un destello radiante. Eres tú, coronado con la gloria de Dios, una diadema de reino en la mano de tu Dios. Tu vida se convierte en un testimonio viviente de su poder infinito y su amor inagotable. Imagina por un momento cómo te sientes al llevar esa corona de gloria. Cada paso que das está marcado por la autoridad y el favor divino. Tu presencia irradia confianza y esperanza, inspirando a quienes te rodean a alcanzar las alturas más elevadas de su potencial. Con cada logro y victoria en tu vida, la corona se fortalece y brilla aún más. No es una corona común, sino una herencia celestial dada por el Dios Todopoderoso a aquellas personas que perseveran y confían en Él. En tus manos, esa corona se convierte en un símbolo poderoso de identidad como hijo o hija de Dios. Pero, ten en cuenta que esta corona no es para tu propio beneficio. Es un recordatorio constante de que has sido llamado a liderar y a servir. Llevar la corona de gloria implica llevar la luz y la salvación a aquellos que se encuentran perdidos en la oscuridad. En tus relaciones, tu trabajo, tu lugar de estudio, tu familia, tus amistades y todos los aspectos de tu vida, debes actuar con integridad y sabiduría. Cada palabra que pronuncies y cada decisión que tomes, debe reflejar la grandeza que llevas en tu mano. Tu testimonio impactará vidas y abrirá puertas para que otros conozcan el amor y el poder de Dios. El camino no es fácil, pero recuerda que tienes a tu lado al Dios que te coronó. Él te fortalecerá y te guiará en cada paso del camino. Confiando en su guía y confiando en su promesa, seguirás avanzando con valentía y determinación. Señor, te damos gracias por tu amor incondicional y tu gran misericordia. Gracias, porque la bondad de tu ser no sólo está lista para llenar las maravillas y bendiciones a aquellas personas que, con tu corazón agradecido, se deleitan en obedecer tu palabra, sino también para brindar esperanza aún a las personas ingratas. Al recordarles que tu brazo de amor aún está abierto, esperando su arrepentimiento, como el Padre Bueno, de Lucas 15, para poder darles un nuevo nombre en Cristo Jesús. Por eso te pedimos que nos ayudes a permanecer cerca de ti con una actitud correcta y siempre agradecida por cada una de las cosas que hiciste, que haces y que seguirás haciendo como muestra de tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanas, hermanos, tengan un muy bendecido día.